Buenas noches Buenas noches Ingeniero ¿Qué tal todo? Pues ahí vamos, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios aquí nuevamente para ver cómo salimos adelante Ya se echó las tortillas el pan francés por el café Ya tragadito Aquí limpiándome las dientes todavía que no me las he lavado En la carrera tienes que comer uno Así es, a veces me toca dar clases en otra en una universidad y los alumnos ahí están comiendo Y sé con hambre A veces directo de trabajo a dar clases Le toca bien pesado Sí, a veces sí, ¿verdad? Pero cuando uno está desocupado después está llorando que no tiene nada que hacer Cabal, eso es cierto Nunca está contento Bueno, vamos a ver cómo salimos con esta sesión que ya casi terminamos Ya casi Ya solo la otra semana, ¿verdad? Sí, a la otra semana salimos con las tablas dinámicas Y esperaríamos el siguiente módulo ¿Ustedes qué tal? ¿Ya cenaron? Pues ahí tengo las pupusas enfrente viéndolas Me están llamando Vamos a hacer rapidito la clase para que nos quede chance de probarlas Vamos a esperar que se conecten unos dos más y arrancamos Voy a proyectar un momento para ¿Logran ver la pantalla? Chile ¿Se ve? Muy bien Como que andan un poco como hijos de amigos quizás no quieren entrar muchos Jorge que siempre estar presente Bueno, vamos a avanzar un poco Solo les pido de favor que los que puedan poner su cámara la pongan para que podamos trabajar esta esta sesión y pues ir avanzando ya con 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 el contenido que tenemos para que nos puedan ayudar con su cámara Hola Hola Irving Aravelli Buenas noches Buenas noches Ingeniero Buenas noches solo para que me den con la cámara si pueden porfa estamos pocos estamos solos ¿verdad? Bueno hacíamos vamos a hacer una retroalimentación el día de ayer estamos finalizando de ver la función índice y coincidir donde les mencionaba de que la función índice combinada con la función coincidir se vuelve una herramienta bastante potente y a la vez este se vuelve una herramienta complementaria o adicional a lo que era la función buscar B o buscar H hablábamos que la limitante de la función buscar V o buscar B que es la más utilizada es la que tenía que que como tenemos que como ordenar las las la información considerando de que el valor que buscamos o el valor que utilizamos como pivote o como 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 criterio para poder encontrar un valor un valor y en este caso un dato en la celda tendría que estar tiene que estar alineado a la izquierda de la base de datos con la función índice coincidir pues no va no importa en qué lugar de la celda se encuentre solamente que la parte de la la sintaxis es un poco este un poquito complicada pero aprendiendo la aplicación pues poco a poco lo vamos lo vamos practicando así también vimos en su momento los contenidos de la validación de datos donde hablábamos de de que encontramos alrededor de 10 condiciones que podemos utilizar para poder validar datos o en todo caso ponerles como lo que se le llama una máscara en ocasiones obligar al al usuario obligar a más que todo esto ya se hace pensando en cuando nosotros diseñamos propuestas o soluciones en en excel y los obligamos a utilizar una serie ya un rango y un tipo de datos específicos que eso nos ayuda a nosotros en su momento a poder que se cumplan ciertas condiciones al momento de aplicar una una ecuación o una una en este caso una fórmula y adelantamos un poco con el tema de los de los de los hipervínculos que se encuentran en el menú insertar y este bueno se selecciona por medio del contenido hipervínculo y eso nos ayuda a desplazarnos en una hoja de excel o incluso a llamar a archivos a llamar algún video o algún documento extra alguna página web que nos da la información adicional o nos permite regresarnos a un menú de inicio ahí entre más complejas son las hojas de cálculo también más complejo se vuelve la parte de los índices solo vamos a ver un poco el contenido de los índices para que termina de conectarse el grupo y poder trabajar de una manera aplicativa los ejercicios los contenidos que estamos hablando por ejemplo cuando ustedes llaman insertar y le dan hipervínculo o en todo caso le dan clic derecho y donde dice hipervínculo nosotros encontramos alrededor de 4 o 5 menús cada menú o cada vínculo tiene un submenú donde va relacionando las funciones que yo voy teniendo el más en este caso son para crear desde cero los hipervínculos esto es para ir a una dirección a un correo al darle clic que me abra pero esto tengo que tener relacionado o tengo que tener configurado el outlet un correo en el outlet verdad para que me vaya a abrir directamente la dirección de correo ya que no es que se vaya a abrir un correo a google o a hotmail sino más bien al correo que yo tengo configurado en el lobby la parte más utilizada es la lugar se logre como conducir o manejar dentro de la misma hoja donde es el segundo submenú que está acá que dice el lugar de este documento y lo vamos lo vamos nos vamos dirigiendo nos vamos conduciendo dentro de las hojas que tengo habilitadas en este caso como tengo tres hojas la estructura o la sintaxis sería indicar a qué celda yo lo quiero posicionar cuando le des clic en el intervínculo y a qué hoja se encuentra esta parte de acá esto es muy útil como les digo cuando uno hace índices cuando hace menús que le presenta una serie de menús al usuario le das clic acá y te manda para aquel lugar y te vuelve a regresar etcétera etcétera y acá cuando lo quiero referenciar al documento la verdad que aquí yo quiero quiero abrir algún documento en específico me voy a a aquí lugar luego lo linkeo y acá ya puedo poner el documento que yo quiero este que al momento que le dé clic se abra verdad hay que tener cuidado aquí a veces porque si yo lo hago con una hoja de cálculo y me lo llevo para otra computadora es lógico que no me va a abrir porque el documento yo lo tengo guardado en mi propia computadora entonces cuando yo jale la hoja de cálculo debo de asegurarme que debo de jalar la hoja perdón el documento al cual yo quiero que abra y siempre recomiendo de que si hacen esto antes de que vayan a exponer antes de que lo vayan a presentar le den la prueba para que porque a veces la dirección puede cambiarse o le puede dar error entonces hay que tener cuidado con cuando utilizo esta función de acá y acá lo que les digo este busca un documento en esta parte aquí busca algún documento en específico me va dando la información y así sucesivamente aquí alguna página o alguna dirección que yo ya tenga configurado algún documento y es un poquito más más o sea aquí yo puedo ir buscando a dónde quiero que se vaya viendo ese documento y creo que al final el que más vamos a utilizar es esta parte de acá como les digo entonces no sé si hay alguna pregunta algún comentario todo bien 3, 6, 9, 10, 11, 12 bueno entonces lo que vamos a hacer hoy el día de ahora es vamos a poner una una aplicación para esto voy a hacer los grupos en este caso hay 9 6, 7, 8 10 personas voy a hacer 3 grupos y este necesito de que por ejemplo el grupo número 1 que quede como grupo número 1 me va a trabajar la aplicación en índice coincidir de manera de que yo pueda encontrar por decirles algo pueden utilizar esta base de datos donde yo coloque el código de la el código que quieran quiera utilizar el 11400 independientemente cual sea y que me tire la descripción me tire su precio y me tire su parametrización ¿verdad? eso es lo que va a trabajar el grupo número 1 que va a quedar la suerte ¿verdad? porque aquí los voy a unir y ahí la computadora el sub me va a decir quién se va para el grupo número 1 y quién se va para el grupo número 2 el grupo número 2 va a aplicar 3 3 funciones de estas es decir puede crear una serie de preguntas o puede crear un formulario que digamos que quiera capturar la edad o quiera capturar la fecha de nacimiento o quiera capturar el peso o alguna fichita digamos alguna ficha médica por decirles algo ¿verdad? que yo quisiera hacer un formulario ahí se le ponen colores y que va dígame su nombre ustedes pueden poner por ejemplo utilizar la longitud del texto que el nombre no tenga más de 20 caracteres por decirles algo que la fecha la ponga con el formato fecha que el peso lo ponga en un rango entre tanto y tanto y así sucesivamente pueden crear pero deben utilizar como mínimo tres funciones de estas para validación de datos y el tercer grupo pues me va a trabajar la aplicación de los links acá puede ser de que creen un menú por ejemplo a mí se me ocurre crear un menú de comida ustedes le ponen carnes y le ponen filet mignon le ponen el típico con vegetales el típico con jalapeño lo que sea y a manera de que cuando usted le dé clic lo lleve a otra hoja y es posible le pueden poner una imagen o le pueden poner alguna descripción de lo que trae ese platillo que yo elegí y que exista un botón para que yo pueda regresar se recuerda que esto lo puede trabajar directamente sobre la celda o montado sobre una figura en esta cosa en este caso una forma yo le doy la forma luego le doy acá y le doy un pendículo y ya está montado sobre este botón para que se le haga un poquito más presentable en este caso vamos a tener 20 minutos 25 minutos para trabajar este ejercicio y después lo vamos a ir presentando uno por uno para poder ver la aplicación y ver el nivel de comprensión que se ha tenido con estos tres o cuatro últimos ejercicios ¿me he explicado con la actividad? ¿me he explicado con los tres ejercicios? sí, claro ¿todo está claro? ¿Carlita? ¿Paola? ¿Arabeli? ¿Miguel? ¿Joana? sí ok entonces como todo está claro lo que yo necesito es de que cuando esté ya en el grupo no esperemos a que alguien tome la iniciativa o que los tres están ahí conectados y nadie se dice nada sino que directamente a trabajar para aprovechar el tiempo y como siempre verdad que una persona comparta la hoja de Excel y ahí se van discutiendo las ideas y los contenidos para poder trabajar entonces voy a formar ahorita los grupos voy a hacer de tres grupos y ahí la suerte con quien me toque trabajar bueno entonces ahorita le dan a aceptar cuando se le cree cuando le llegue la solicitud y uno va a estar acercando a cada uno de ustedes para que este solventemos dudas o los oriente un poco a lo que busque ok démoslo vamos aceptando la 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 solicitud gracias Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ingeniero. Hola, hola. Ustedes como grupo número uno van a trabajar lo que es la función coincidir índice, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, de preferencia ocupen la base de datos que tenemos como ejercicio y de preferencia para que se vea su aplicación que el código a buscar sea uno de los que se encuentren a la derecha. Hacen en una hoja, pegan en una hoja la base de datos, hacen en otra hoja el formulario, que se ve entre medio y que les dé la descripción, el precio y la parametrización, de a cuántos puntos por tendido y cuántas niveles de altura. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Voy a dar una vuelta al siguiente grupo, entonces. Ok. Gracias. Gracias. Eso. Hola. ¿Fernita? Hola, buenas. Estamos claros con lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Serían aplicar ahí una serie de unas dos o tres preguntas donde podamos explicar tres variables de condición de validación de datos. Yo les ponía el ejemplo de que pudieran hacer como una ficha, digamos que fueras a un consultorio o algún odontólogo y te llenen el dato con tu nombre, tu pedido y así la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Estamos bien, ¿verdad? Ahorita empezamos con eso. Ok, muy bien. Yo, porque no he estado en las clases, pero en lo que más o menos, más o menos, ya les ayudo. Y este, pero si no, también creo que ahora él ya estaba puntual ahí con Irving. Ah, ¿qué? Bueno, muy bien. Sí, sí. Ahí ya comenzaremos a trabajar en una base de datos para poder aplicar lo de la validación. Perfecto. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos claros con lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Links? ¿URLs? Ajá, los links, ¿no? Sí, sí, perdón, perdón. Es dirección, ¿verdad? En la función insertar. Yo les he dado un ejemplo, tal vez, de un menú. O pueden, si ustedes son profesionales en contabilidad, en psicología o en ventas, pueden hacer como un catálogo de ventas, por ejemplo, en, qué sé yo, en contabilidad o en un catálogo de productos que brindan, ¿verdad? En psicología, en la consulta, en la declaración de IVA, etcétera, etcétera. Son mujeres y sabrán cómo ponerle detalles a las cosas. Ah, ok, ok, Licks. Ok. Cualquier cosa, les doy la orden. Voy a dar una vuelta. Ok, gracias, Licks. Gracias, Licks. Luego el indicador de fila, el número de fila y el número de columna. Ajá. Vaya, este sería para la descripción. Ajá. Y subir un poquito. Elijamos uno ahí, no sé cuál. Cualquiera. La 1. La 1, ajá. Ah, el 1 del código, que sería la fila 26. Sí, ¿verdad? No, sería la fila 1 porque es la, digamos, porque esa es la matriz para que usted seleccionó. Ajá. Ah, sí. La matriz es la fila 1. Ok, vale. Ahí está. Y la columna es... La columna es, vuelvo a poner, 1, 2, 3, 4. Cuatro. Ajá. Cuatro. Ahí está. Ahí está. Solamente voy a dejar la... La, este... Esto. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Hay un problema con esta fórmula que ya me faltó más cómoda aquí. Si gusta porque no nos dé el problema, quizás mejor haganla desde la función. Este... Bueno. No sé si a veces como están, la estamos haciendo así manual, tal vez algo. Lo que pasa es que... Sí, es que la cómame, señor, ¿no? La cómame. Como que un paréntesis te has comido, creo yo. Sí, ajá. ¿Dónde has puesto? Sí, ajá. ¿No has colocado la función Indy? Y, este, la... ¿Dónde está la otra función? Dale en FX. Dale en FX. Dale click en FX. Ajá. Aquí donde dice el número de columna, ponerle coincidir al inicio. No, no, no hubiera borrado eso, pero bueno. Dale control-Z así que puede. Ajá. Coincidir. No se puede. Dale coincidir y ahí haces todo el argumento que tenía. Tienes que poner el dato que va a buscar, que sería a la izquierda. Bueno, coincidir, abrir paréntesis. Dale, clica en la columna B. Abriste paréntesis. Sí. Ok, dale punto y coma o coma. No sé cuál es tu sintaxis. Y andate a la matriz, pero en la columna donde lo vas a encontrar. Donde posiblemente se encuentre ese dato. Ah, ok. Aquí sería la cuatro. Ajá, solo selecciona un rango y le das F4 y le pones igual que el otro. Voy a seleccionar todo el rango, no solamente la columna. No, solo la columna donde está el dato que está buscando. Sí, verdad. Tiene que ser, el rango tiene que ser igual el de arriba. Si de arriba llegaste hasta 104, allá aquí abajo. Dale sectar, a ver si me cerró. Ah, hay algo que me dice que no hay palio. Ok, nos voy a dejar. Ahí lo que faltaría es ponerle un input. Esperame. Ajá, no. 26, solo cerrar el otro paréntesis al final. Agregar el otro paréntesis. Para que no me irme con la inquietud. Dale enterón. No, no es eso. Ok, entonces. Vamos a revistar la fórmula. Esa es para que no te hagas un censo. Ok. O podría ser los pacientes que se tomará consulta serán solo entre 18 a 30. Ajá, el rango, el rango, el rango, el rango, el rango, la edad. Ajá. Ajá. Ajá, me dais el rango. Fájena. Ajá. 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 Vaya, lo google. Vaya. Un logo cualquiera, ponele. Mira, y para esto, lo teníamos que ver, lo he puesto ya, la opción para, para que ya se, lo que pasa es que si se lo vamos a insertar a la imagen, en la imagen, porque así solo se ve, por ejemplo, aquí dice el nombre, a base internacional de registro, ponemos la imagen y a la imagen que sea como un botón. Ajá. 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 Ya no pisa bien lento en mi intern, Arnante, me está cargando la página. Acumplé la función del medio. La segunda. La segunda, correcto. Ajá. 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 no sé pero ahí está ahora dice hasta acá estarían bien los argumentos solamente de esta función ahora tenemos que agregar la función coincidir bueno o sea aquí se nos devuelve esto pero pero porque le estás dando fila y columna a la vez ajá eso hagamos pero que usted decía que hay que hacer la combinada índice más la función coincidir copiar el código alterno y una vez desarrollado el código alterno nos vamos a dar cuenta si está funciona no porque aquí estás trabajando como que fuera a buscar B y casi siempre te va a correr buscala el rango mejor del código alterno y lo pegás en vez de esos códigos que tenés ahí de esos que están acá dale la columna del código alterno esos códigos copiar de la tercera columna de la tercera columna de la F eso llévatelos para allá vaya ahora lo que lo que vamos a hacer es borrar la fórmula la vamos a la vamos a seguir así como que ya está no te voy a hacer esto porque no me deja ¿qué te sale? tú no me dejo pegar solo clic derecho uno, dos, tres y acá encima ajá pero no me deja mira como que estuviera en una recepción de un edificio de Nueva York al principio pensaba que era ajá vaya ya aquí está borrá 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 eso sí sí lo que hizo fue esto cuando le llenaron control ay no le funciona el control Z a mi Excel se borró la fórmula por eso lo vamos a hacer nuevamente borrá borrá y le da borrar contenido ok vaya aquí estaría en la fórmula pero están los los códigos que que me dijo que copiara de todo entonces dale abrí la función FX dale ajá pero es que quítale vaya ahí ahora abrí la función índice ahí vamos a poner la matriz de la columna a donde yo quiero el dato que me vaya a dar en este caso qué dato necesitamos que me dé el de la descripción entonces anda marcar un rango la columna cuatro ajá allá en allá en la la pedato ¿verdad? acá seleccione ahí acá de la fila veintiséis hasta abajo para no confundir hasta acá hasta el final dale en este caso después la vas a transponer la vas a jalar como dice dale F4 ahí está bueno en número de fila ahí vamos a meter la función coincidir ah no pero este sí verdad ahí vamos a meter la función coincidir vas a poner coincidir abrí paréntesis y vamos a colocar la fila no perdón el dato que vamos a ir a buscar que en este caso es el de la izquierda de tres dale coma y le vamos a poner el rango o la fila o la columna perdón donde va a ir a buscar esa información ok vamos a seleccionar otra que es la F ¿qué? F26 a la F104 dale F4 y cierra paréntesis no dale F4 dale coma y le pones cero para que te cuente exactamente el valor que vos querés ok y cierras el paréntesis dale aceptar cerras y dale aceptar ¿tienes que correr? no ¿por qué no te lo está aplicando? no sé lo que pasa pero me da error ahí está lo de la fórmula ejemplo buscar G26 G104 coincidir B3 el que dijo F26 y puso G26 creo que ahí está en el error ah ponele F ok ¿dónde está? no andate para la fórmula aquí donde dice buscar a la derecha a la derecha a la derecha hasta acá ajá quitarle la G con el F quitarle la otra G ahí está terminen y saquen el precio y saquen ok voy a ir a ver el otro grupo gracias Ingeniero gracias ahí en título podría ir lo de advertencia fecha no fecha no corresponde al mes de febrero todo bien por acá van avanzando sí sí Ingeniero ya tenemos aquí por ejemplo esta la hemos hecho por el rango de edades que las consultas solo son de pacientes de 18 a 30 años ya si hay alguien es de 31 años ya nos tira un error muy bien y las citas programadas estaba escuchando que en febrero nada más ahorita lo vamos a trabajar solo con el mes de febrero sería con el formato de fecha nada más perfecto traten de poner en la siguiente columna para que se vea más aplicativo un listado o sea con la función lista a que les permita tener una cita en la mañana o en la tarde o sea solo puede haber cita de la 1 2 digamos que fuera de las 8 a las 12 y de las de las 2 de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde para que pueda elegir la hora no sé si me explico ok entonces la otra opción la trabajaríamos con base a la hora también para trabajar edad fecha y hora digamos que la cita de aprobación está poniendo ahí le voy a poner para que se comprenda mejor fecha de la cita para que el día que fecha se va a poner y a la par le pones la hora de la cita pero le pones un listado o sea le pones la función listado y le pones un rango de horas que puede venir de 8 a 9 de 10 a de 9 a 10 de 10 a 11 y así para que eso lo despliegue el botoncito le salga la lista de las horas y lo desplique no sé si me explico ok si muy bien ah niñas ¿cómo van? nosotros decimos que bien ya que creo que hubiéramos copiar el enlace que te puse en el grupo digo yo en el chat de la en el chat de la ¿cómo se llama? de aquí del 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 grupo lo puse ¿en qué? perdón en la reunión del enlace al chat de la reunión y te a donde dice más donde dice chat ahí puse el el enlace para que eso lo pongamos a la imagen ¿quién más me dijiste en más tarimas ahí no me recuerdo que era ingeniero bulto de tarima o bulto de cama todos esos esos cuatro esos cuatro esos cuatro esos cuatro a los cuatro ok ahora seguimos con bulto de cama ahí solo vaya hagan algo dale dale click en la en la celda en la celda en la celda vaya a donde dice b3 ponele un signo de dólar a la izquierda de la b no en la fórmula en la fórmula aquí está b3 aquí está a la izquierda de la b dale enter vamos a ver dale otra vez este él está buscando h y el código siempre va a ser el mismo verdad siempre va a buscar el mismo la columna entonces jalala de la esquinita de la d hasta la f son cuatro son cuatro campos verdad jalala hasta la g vaya entonces te regresas a la e ahí a la e y le cambio la parte donde dice buscar ajá y ahí le ponemos encabezado le cambia la a donde va a ser la g quiero decir la que sigue la letra ya la vamos a ir a verificar y le ponen sin dado caso de dólar pues le ponen el signo de dólar o sea lo ponen con dólares y todo lo demás vale gracias le ponen encabezado para que se vea bien bonito y le ponen colores y todo lo demás ok de acuerdo ahorita solo solo quien está compartiendo pantalla Carlita o este Irving no Irving solo una cosa Irving es el signo de fecha que estás poniendo ponelo en una sola celda de 8 AM guión 9 AM porque cuando le voy a seleccionar la celda te va a agarrar solo la H no es que te va a agarrar H ¿me explico? ok y siempre al inicio al inicio deja una celda en blanco para que tengamos la opción de dejar la celda la listado en blanco porque si no lo vas a obligar que que a ley digámoslo ok señorita no te digo las palabras entre hombres al ley le tienes que elegir una fecha una hora entonces siempre deja una dejas una celda en blanco y ahí pones las las diferentes opciones pero en este caso como es un rango siempre que que todo el valor que le vas a colocar quede dentro de una misma celda sería más o menos le voy a poner bueno mi cámara y la 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 ay no no sé así no sé si logran como ver aquí vea yo aquí había puesto como las horas no sé si se logran ver y sí pero en una misma celda todo ¿verdad? ajá sí sí está en una sola y ya de acá está como elegí la lista y no sé qué y aquí ya solo elegimos cabal solo que ahí Carlita este en el rango que tú seleccionas como lista agarrá una celda que esté en blanco para que te deje como te decía la opción de que si no que o sea que la opción de que cuando vos presentes el formulario quede en blanco todo porque si no va a tener una hora vas a tener que agarrar la ley una una un rango de horas no sé si me ya 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 o sea tendría que elegir en todo caso aquí así tendría que elegir digamos que si tienes cinco rangos ¿verdad? aquí así ajá cabal y te va a dar la opción de dejar en blanco la casilla de dejar en blanco ok 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 cinco minutitos y nos vamos para ponerlo bonito le ponen cuadriculado un colorcito y nos vamos a defender ok bueno como vamos por acá ya terminamos ahorita solo estamos agregando una tercera dirección de url ok no sé cuántas agregamos lo que sea lo que sea más práctico y esta te va a mandar yo solo a la página web sí muy bien entonces solo le ponemos un poquito de colores ese centro nacional de registro lo has escrito sobre la celda esa palabra no no lo que pasa es que tocamos la imagen a la imagen le pusimos es el botón para que nos para que nos mande el link al link la palabra la palabra está escrita sobre una celda no está sobre una nada sobre una imagen sobre una celda está está sobre una celda muy bien entonces cinco minutitos para que nos estemos listos ok pues solo metamos la de la de Jastic chicas a ver si logramos meter la de la creatividad cortamos ahí está la combinación se ve bien chiva vea que sí no fue intencional pero ese color ¿cómo le pusieron ese color con el formato de de celdas con el estilo de tabla de tabla de tabla de tabla me gusta me gusta porque me quita el ancho de las filas o las columnas entonces solo para que subrayar toda la tabla o seleccionar toda la tabla pero con todo y encabezados dale clic bueno seleccionarla toda dale clic derecho dale en tabla en tabla le da un submenú ahí y fila de totales solo me parece fila de totales y tu Excel que no es no tenés un auténtico por eso vaya entonces cuando cuando le das tú en convertir en rango te quita lo que es la tabla dinámica y te deja el mismo formato y ya te queda coloreada ¿por qué lo hago así? porque muchas veces si ustedes se fijan si ustedes le dan bueno hay situaciones donde yo tengo que respetar el ancho de la fila del ancho de la fila entonces cuando yo vengo por ejemplo yo quiero que bultos y tarimas me quede arriba bultos y tarimas me quede abajo o sea cuando yo hago más pequeño en la fila la columna pero viene la tabla esa y me la agranda entonces ¿por qué? porque es esta la dinámica la ventaja de dejarla así como está es que cada vez que tú agregues un campo te va a trabajar automáticamente totales alguna fórmula sencilla automática así es eso es una yo le llamo una mini tabla dinámica porque tiene ciertas funciones como automáticas ingeniero y si le ponemos allá en el ícono donde dice a ver no le no ajuste el texto a la columna ¿a dónde perdón? allá arribita donde está datos hay un ícono lo que dice ah sí pero va a ajustar pero mira cuando imagínense ahorita están resolviendo ustedes este detalle y ahora imagínate estar trabajando una infinidad de tablas ese tiempito cuenta sí miren les voy a ofrecer mis servicios para venderles office porque yo veo que varios es buena idea ingeniero voy a regresar ahorita para que retoquen y este los voy a regresar solo voy a anunciar a los demás va está bien ingeniero bueno hola ¿cómo vamos? ya estuvo voy a solo darle formato como tabla va ya los voy a regresar para que nos vayamos para la aula a defender ok ¿y te diseño de página? ajá no pues no ahí no era y de otra vez a que se vea normal es verdad espera me quiero ver para para quitarle el fondo para quitar el fondo andate a donde dice ahí cabalos está tocando no no lo que pasa es que para cambiar el colorcito seleccionar dale click en en la entre el el rectángulo que queda entre la columna y la columna y la fila uno dale en el rectángulo que queda entre la columna y la fila uno no clic en en ese en ese triángulo que se mira ahí no sé si lo logras ver no sé si lo logras ver ahí ajá ahí está seleccionado andate a inicio andate a diseño de página sería en fondo ok ahí en diseño en diseño de página ajá diseño de página ahora pone fondo para que se le cambiemos ahí va a ir a buscar busquemos uno busquemos uno rapidito digo yo una foto del esposo pongan ahí para que bueno entonces este trabajemos que ya lo voy a regresar ahorita para que lo veamos no paren ok 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 y Gracias. Sí, correcto, gracias. Vean, cuando nosotros creamos formularios, es de llevar de la mano lo que es la parte de, ¿cómo se llama? La estética que nos enseñan, bueno, antes era una materia en el colegio, no sé si la llevan ustedes, ¿verdad? Para darle un poquito de vistosidad a lo que hacemos, ¿verdad? Ya, mientras ustedes exponen, les voy a buscar un ejemplo para que lo puedan ver. ¿Quién quiere defender su trabajo, su tarea? ¿Su homeworks? Vamos a iniciar nosotros, que éramos el grupo uno. Muy bien. Nosotros trabajamos la función índice junto con la función coincidir de los datos que ya teníamos, del ejercicio que habíamos venido trabajando. Entonces, acá tenemos el código alterno y insertamos fórmulas para que a través de este nos pudiera mostrar la descripción del producto, el precio unitario, los bultos cama, las camas y los bultos tarima que se mostraban en ese, en esa base de datos. Entonces, para mostrarles que sí nos funciona la fórmula, vamos a cambiar un código de acá, vamos a borrar este y vamos a tomar uno más o menos del final, del día mediación. Y pueden ver que cambió la descripción y cambiaron los precios y cada uno de los, de los ítems que se solicitaban. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Ahí es de aplicar, ya que con lo que ustedes han seleccionado, independientemente en qué columna se encuentre el dato que ustedes están ocupando como pivote o como criterio, lo pueden buscar tanto a la izquierda como a la derecha, ¿verdad? Correcto, esa es como la ventaja de la función índice. Índice, correcto. Bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más aplicativa la función. Veamos el siguiente grupo. Gracias. Gracias, Jacqueline, por tu participación. ¿Quién quiere defender el otro? ¿El grupo 2 o el grupo 3? ¿Cómo estamos con el otro grupo? Veamos cómo estamos en el otro grupo. Ahorita, ingeniero. Buenas noches. A nosotros nos tocó lo de la validación de datos. Nosotros lo que hicimos es trabajar con un ejercicio de consultas médicas. El primer ítem o la primera condición que nosotros trabajamos era sobre los números enteros. Y que las edades deberían de comprender para poder pasar consultas de 18 a 30 años. Si ya se pasa de los 30 años, ya el ejercicio nos tiene que tirar un error. Aquí tenemos el mensaje. El rango de edades comprende de 18 a 30 años. Si vemos aquí en el ejercicio, todas comprenden de 18 a 30. Pero si ya nosotros le ponemos aquí 35 años, ya nos tira un mensaje de error. Que dice edad fuera del rango permitido. Y el siguiente, el siguiente ítem era sobre las fechas de consulta. Este reporte solamente es de las citas programadas al mes de febrero. Entonces, aquí sí, igualmente. Solo comprenden las fechas de febrero. Si ya nosotros le queremos incluir una fecha del primero de marzo. Ahí nos tira un error. Porque ya, porque la fecha de la cita solo corresponde al mes de febrero. Muy bien. Tú lo estás obligando a que saque cita solo para el mes de febrero. Solamente para el mes de febrero. Cabral, así de eficiente trabaja el seguro social. Te obliga a que saque la cita lo más pronto posible. Exactamente. Sí, debería de ser. Ajá, veamos. Y aquí tenemos, bueno, son unos médicos bien trabajadores que solo tienen cuatro horarios de cita, ¿verdad? Ajá. Entonces, solamente pueden escoger cita de 8 a 9, de 10 a 11, de 1 a 2 y de 2 a 3 PM. Ya le das los horarios que ellos elijan. Ahí, ya, ya tenemos aquí los horarios que ellos pueden elegir. Y ya, aquí le vamos poniendo. Digamos, el paciente Juan Pérez solo puede el 17 de febrero en la cita de 8 a 9. Ok. Ahí solo falta, digamos, un poquito, pero ya es un nivel más avanzado de que no te choquen las horas. Papá, digamos que si Juan Pérez agarró 17 a las 8 a las 9, que otro no pueda agarrar el mismo día a la misma hora. Sí, aquí como era un, como es una matriz bastante corta, nosotros aquí tenemos una fecha repetida, pero, pero sabemos que no, que no la puede agarrar a las, a la una de, a la una PM. Tiene que ser en otro horario. Entonces, ahí. Porque es una matriz pequeña. Ajá, ahí tiene que ser, como te digo, este, un nivel más grande avanzado, pero eso es otra novela, es otro, otro capítulo. Ajá, exactamente. Vean, con esto ya, imagínense, ya pueden venderle esos programitas al Seguro Social y ya los hacemos un poquito más eficientes, ¿verdad? Más eficientes. Gracias, Irving, este, como estamos con las chicas ahí, las, que trabajaron los links, ¿quién se va a animar a defender? Hola, buenas noches, ¿pueden compartir pantalla? Muy bien. Vaya, este, en el centro nos, se nos delegó lo que es la vinculación de víctimas y estábamos hablando con las compañeritas ahí y pues tratando de hacer un poco más fácil lo que es la descarga, el descargo de los documentos para los diferentes servicios que los, que las personas puedan necesitar. En el caso hemos puesto el centro nacional de registro, que lo que hicimos es poner una imagen de referencia de lo que es esta institución para que el usuario pueda acceder de una manera más rápida a los, a los, a los servicios de descarga de los documentos que él quiera llenar, ¿verdad? Para el proceso que él quiera hacer. En el caso, nosotros le damos clic y nos pasa lo que es, a la, a lo que es el, la, la, la página. La página. Correcto. La página web. Me disculpo que mi interés no está tan rápido, pero. Esas son las cuestiones que debemos de manejar, debemos de manejar con cuidado, ¿verdad? Porque todos esos señoritas y caballeros, tómenlo en cuenta cuando se vayan a, a vender, porque tienen que evaluar la velocidad del, del, del internet, tienen que evaluar, eh, si les funciona o no les funciona el link. Por eso que son, estas, estas cosas son bastante cuidadosas, porque lo pueden dejar mal a uno, ¿verdad? Eh, cuánto tiempo se tarda en llevarse, en irse para, para la página. Eh, ahí ya te cargó, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí ya, ya me carga y pues ahí prácticamente me, me tira lo que ya está en servicios y ahí puedo ya, el usuario puede descargarlos. Igual en los otros, en las otras imágenes. Perfecto. En esto, en este caso, tú, ustedes ocuparon el linkeo, que le llaman, para, este, poder irse a una página, bueno. Perfecto. Solo, bueno, muchas gracias, Brenda. Muy buen trabajo para los tres grupos. Solo, eh, dos recomendaciones para terminar. Miren, cuando ustedes están trabajando en Excel, tienen que comenzar ya a tener la destreza de trabajar rápido, es decir, saber diseñar una, las propuestas que están haciendo y ya darle fondo, darle una idea cómo trabajan los menú y todo lo demás. Por ejemplo, eh, yo tengo aquí este, este, este dashboard que yo ocupaba en su momento para una empresa que yo trabajé donde hacía auditoría de inventario, eh, y el segundo recomendación es que le digo yo que le pongan, este, un poco de, de estética y de, ¿cómo llamarle? De, de, o sea, que sea vistoso el, 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 el dashboard que van a tener o el cuadro de mando, eh, resumido o el formulario a manera que se vuelva agradable, ¿verdad? En este caso, eh, aquí incluso está programado una función donde entre, entre menor del valor, pues, si ustedes se fijan, tiene un indicador. Si ustedes me preguntan ahorita cómo lo hice, pues, tendría que regresar cuatro o tres años atrás para darme cuenta cómo hice todo esto, pero en su momento lo hicimos con, con un tutorial de Google, ¿verdad? Un tutorial de YouTube. Entonces, la vistosidad del caso, aquí tenemos el dato de las listas, vean, si, si eran cuatro o cinco agencias cuando íbamos a Guatemala, pues, ya demarcábamos, las, 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 las agencias, llamémoslo así, ¿verdad? Los resultados, ya tenía, como les decía, tenía un, un, una, como una, un índice, como un regulador tipo la gasolina, ¿verdad? Incluso estas palabras que están acá no tendrían que estar apareciendo o tendrían que estar con otro nombre porque no, no es ese el dato. Y tenía un, llamémoslo así, un, un resultado, pero le va dando la vistosidad, ¿verdad? Los gráficos a la par. Créanme que, que cuando ustedes trabajen algo en Excel, esto es lo que le van a presentar a sus jefes. Si ustedes trabajan directamente con los dueños o trabajan directamente con la junta directiva, estos son los cuadros resumenes que tienen que ver. No van a estar viendo toda esta, toda esta toma, toda esta toma de base de datos, vean, vean, todos estos datos, todas esas informaciones, ellos no tienen tiempo para verlo. Ellos quieren ver cuánto nos dio el resultado del inventario, cuánto tenemos de diferencia, ok, en porcentaje tanto y en dólares es tanto, ok, estamos bien, estamos mal. Sí, estamos bien, ok, sigamos así, mejorémoslo y tratemos de reducir la meta. Si estamos mal, pues, toman las acciones respectivas. Entonces, tomen en cuenta eso de que sus acciones en Excel deben de ser siempre cumpliendo una vistosidad o una estética con la, con la información que presentamos y, este, la rapidez que tengamos, ¿verdad? Ver el tema de utilizar control D, control V, control C, el tema del teclado y las herramientas que tenemos para poder desarrollar un cuadro lo más rápido posible. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien esta, esta, esta noche? ¿Sí? Todo bien, ingeniero. Muy bien, entonces, los dejo, los dejo descansar. Gracias siempre por su, por su responsabilidad de estar presente en la, en las, en las clases y les deseo una feliz noche y primero yo los espero el día de mañana a la misma hora, ¿verdad? Ya para finalizar la sección 3, esperaría que jueves o viernes ya tengan terminado ustedes su sección 3 para que se queden solo con la parte. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.